Distinción Artista Escobarense 2018 para Ignacio Sobrella Bueno, en principio muchas gracias, hijo querido que el chabón conoce mi camino, me veía ahí en el teatro cuando era un niño que iba a charlar con Cachito que bueno, para Cachito también que está allá arriba, que es el que, bueno, está con el carmen de la actuación a la familia, ¿no? Después, bueno, continuó mi viejo un poco con eso hice mi primera obra a los 5 años en el Teatro Girona y bueno, así como arrancó como un juego, se fue tornando cada vez un poco más en serio hasta que, bueno, en un momento ya en la escuela ya lo tenía claro que era el camino que quería seguir, más allá de que es un camino difícil, que tiene sus momentos de que, bueno, uno se, a veces se tiene que acomodar las circunstancias que bueno, que no hay una estabilidad económica y cuestiones de ese tipo pero lo importante es hacer lo que uno le gusta tenemos una sola vida y creo que hay que aprovecharla para hacer lo que uno vino a hacer así que bueno, y bueno, quiero destacar que acá lo doy el señor Intendente las cosas que han hecho con el Teatro de Escobar el único teatro que ha quedado ya que nuestro teatro se ha llegado a ver la historia así que me acuerdo muy contento también que se me dé bola a la pintura cada vez y hablar con Escobar que creo que ya me tiene por tanto en un juego gracias, buenas noches gracias